Yo les pediría a todos, como fundadora de Juntos por el Cambio, que bajen los decibeles de las agresiones. Está bien. En este Juntos por el Cambio hay libertad de expresión. ¿Por qué dijiste o interpretaste que Patricia no puede parar? No, no, miren, yo no voy a entrar en ese tipo de conflictos. Yo garantizo la unidad el año que viene. Anticipé a todos que no anticipen sus candidaturas, porque lo único que iban a degradar a Juntos por el Cambio, que es lo que está ocurriendo. Me da pena como fundadora de Juntos por el Cambio que estas cosas sucedan. Ustedes vieron que cuando hicimos el acuerdo con Macri y después con el radicalismo esto no sucedió. Yo discrepé con el propio Macri, pero reivindico a nuestro gobierno. En muchas cosas nos equivocamos, en otras acertamos, pero es un gobierno que terminó el mandato. Me parece que no están honrando a Juntos por el Cambio, que estas formas de violencia son las que nosotros estamos en contra, porque son las formas de la violencia que vimos a lo largo de los años en el oficialismo. Y la verdad es que estoy apenada, pero como tengo mucha fe y hay tantos problemas en el país. A ver, yo podría usar dos metáforas. La primera, que no es una metáfora, pero podría ser, o una parábola. Digo, estamos en una barca y hay tormenta, y estamos todos los argentinos en una barca, porque la tormenta viene para todos los argentinos. La inflación, la inseguridad, la muerte, la crisis de las clases medias, que es fenomenal, la sequía del trigo. Esto es lo que nos tiene que ocupar ahora. Ahora, a mí me da vergüenza ajena este estilo de disputas. Yo tengo relación con todos, tengo una relación afectiva con la mayoría, estoy reunida con diputados nacionales de todos los colores, hoy estuvieron equipos técnicos que están trabajando en claves de los sectores intermedios del Estado con políticas públicas, se trabajó el régimen previsional, el régimen económico, me parece que hay algunos que estamos alejados de esto ahora. Tenemos que asegurar en esa barca donde estamos todos los argentinos, y ojalá que hubiera acuerdo en toda la nación sobre que tienen que gobernar, tienen que tener decencia y competencia, las dos cosas, porque se necesita ser ejemplo de transparencia y en segundo lugar, se necesitan personas muy competentes, porque el país que eventualmente vamos a recibir, porque esto no está definido, es un país que hay que reconstruirlo, porque el Estado está destruido, consecuencia tenés que reconstruir un Estado, tenés que reconstruir una clase media, tenés que reconstruir el desarrollo, tenés que pasar al siglo XXI en materia de innovación y desarrollo, tenés que formar a la gente. Entonces, yo les pediría a todos, como fundadora de Juntos por el Cambio, que bajen los decibeles de las agresiones, en este Juntos por el Cambio hay libertad de expresión, yo misma he criticado al gobierno de Macri estando en el gobierno, pero siempre ha habido acuerdos, nunca hubo una agresión definitiva, no solo las formas, me parece que tendrían que reunirse en un lugar y acordar alguna... La verdad es que esto me degrada, yo pienso que... La verdad es que yo tengo mucha fe, yo tengo que transmitirle a la sociedad que yo soy garante de esa unidad desde el principio y la voy a garantizar hasta el final. Si para eso tengo que luchar y tengo que poner después el cuerpo y tengo que hacerlo, bueno, como miembro fundadora y como dueña de la estrategia que generó Juntos por el Cambio, voy a actuar. A propósito de eso. Pero voy a actuar como se hace en política, en forma silenciosa, acá todo el mundo viene a hablar conmigo, están horas, todos, todos, de todos los partidos, la coalición cívica tiene un rol fundamental, tiene excelentes diputados nacionales, que tiene buen diálogo con todos y acá no tenemos que perder perspectiva que vamos frente con esta crisis del trigo, con las retenciones que han sido adelantadas al gobierno, no, las retenciones con este planteo de masa, estamos en la etapa final cuando entra en un congelamiento. Imposible por otro lado, porque va a haber falta de, no va a haber oferta de trigo, que es lo esencial. Entonces vamos a enfrentar momentos terribles, hay que ocuparse del día a día. Entonces vamos a enfrentar momentos terribles, hay que ocuparse del trigo, que es lo que